Hola, 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 como andan por ahí mis poscateros, mis queridos escuchas, mis queridos cibernautas del otro lado, esto es el podcast marketing Tursini, estamos muy contentos de llegar al episodio 136 ya y de tenerlos a ustedes del otro lado, ahí firmes como rulo de estatua, escuchando esto que son pequeños consejos pequeños conocimientos, pequeñas pastillas digitales, sobre todo aquello que tiene que ver con el mundo del marketing digital que es el mundo del marketing del mañana, del marketing de la nueva economía, del marketing de la web, de internet de la red, del marketing online, del marketing inbound, del marketing 2.0, 3.0, lo que se les ocurra cada día hacemos un podcast en el que les acercamos un poquito más de conocimiento para que puedan estar preparados para surfear esta ola gigante que lo va a transformar todo en pocos años y puedan estar pertrechados con las mejores herramientas así que estamos muy contentos de tenerlos ahí, episodio 136, hoy vamos a hablar de un mercado tipo mercado de pulgas pero en la nube, bueno ya vamos a ver bien de qué se trata muchos me han preguntado en las preguntas acerca de esto, así que lo vamos a desarrollar un poquito más a fondo en el día de hoy. Pero antes, en este episodio 136 de marketing Tursini, les recordamos que TursiniMedia.com es la empresa de marketing digital integral 360 que les ayuda a poner online su proyecto desde que se les ocurre la idea hasta que lo están monetizando esto atravesando todo el proceso con un grupo de profesionales especialistas en comunicación, diseño para que ustedes puedan tener su logo, su naming, su brand book, sus colores, su pantone, su imagen de marca etcétera, 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 pasando por el alojamiento o infraestructura que les va a ayudar a saber cómo, dónde y cuándo les conviene alojar a su proyecto online la plataforma de desarrollo, en qué plataforma, si WordPress, Joomla, Drupal, Prestashop, Magento lo que sea o si necesitan un desarrollo a medida para su proyecto. Después de ahí nos vamos a todo lo que es atraer a la clientela a través del embudo de conversión, es decir, el inbound marketing y el networking para hacer conocido el proyecto y por supuesto finalizando con el marketing digital, campañas de AdWords, campañas de Google, campañas de Facebook, email marketing, WhatsApp marketing, campañas de afiliados, bueno, todas aquellas tácticas, tips, trucos y estrategias que les permitan hacer, una vez creado, hacer crecer su proyecto online o la pata digital de su negocio hacerla crecer y monetizarlo, que es lo que va a hacer que ese proyecto sea realmente exitoso. Bueno, si nos quieren contactar para esto, tienen cualquier idea, cualquier proyecto que los asesoremos estamos ahí en el formulario de contacto, torcinimedia.com barra contactar y tenemos también el membership site o la academia, digamos, de torcinimedia.com en torcinimedia.com barra cursos o barra suscribirse ahí por solo 10 dólares mensuales, dos café con leche con media luna, dos combos de McDonald's tienen todas las semanas un nuevo curso, o sea que en el año van a tener 52 nuevos cursos con 7 clases cada una, una por día, para que ustedes si son de aquellos que les gustan hacer las cosas por sí mismos y ahorrarse unos manguitos, lo puedan hacer. Ahí van a tener cursos de screencast, es decir, de pantalla paso a paso van a ir viendo cómo nosotros armamos un WordPress, un e-commerce, cómo utilizamos Analytics, cómo utilizamos Google Webmaster Tools para optimizar el SEO. Bueno, va a haber 52 cursos con 7 clases cada una durante todo un año y en el año siguiente otros 52 cursos y así sucesivamente con todo lo que tratamos aquí en el podcast para que ustedes lo aprendan y lo puedan hacer por sí mismos. Y atención, con estos 10 dólares mensuales si ustedes se suscriben a esta Academia Online, este Membership Site de Tocinimedia.com se llevan también el asesoramiento de los profes 24x7x365 para cualquier duda que tengan acerca del curso se llevan todo el software que utilicemos, es decir, programas, plugins, plantillas, etc. Y se llevan atención gratis, alojamiento gratuito para sus primeros proyectos online en fridamultiespacio.com. Esto es el mejor hosting de todo Sudamérica, el más rápido, con servidores en San Pablo, Brasil y respaldados por el gigante de Amazon. Pero bueno, basta de autobombo y basta de venta, de algo hay que vivir, ¿no? Eso dicen en la tele cuando pasan la tanda de comerciales. Vamos a hablar del mercado de pulgas de hoy. No es un mercado de pulgas, pero mercados de pulgas online le podríamos llamar. Pero en realidad el nombre técnico que le dan en inglés es el nombre de Marketplace. Se acuerdan que en varios episodios habíamos hablado, en alguna pregunta nos habían preguntado esto, pero habíamos hablado del PUC, Proveedor Único Centralizado, se acuerdan que era el vendedor omnipresente. Dábamos el ejemplo típico de la florería que vendía en todo un país, que no es que es una florería que desde un lugar entrega hacia todo el país, sino que tenía una red de otras florerías y lo único que hacía era centralizar la gestión de los pedidos. Ponía ahí en la página web de esta florería online distintos ramos, distintos arreglos florales, que no los hacía ella y los mandaba a la otra punta del país, sino que tenía una red de florería que en cuanto le entraba un pedido se lo encargaba esa florería corresponsal y esta florería corresponsal era la que se encargaba de entregar el producto, de cobrarlo, o ya se cobraba online y después se repartían las comisiones. Bueno, esto es algo parecido a lo que vamos a hablar hoy. El nombre técnico es Marketplace. El otro día hablamos también de centralizador de presupuestos. Por ejemplo, teníamos que hacer un arreglo en casa y en esa página de centralización de presupuestos agarrábamos y cargábamos el arreglo que teníamos que hacer, por ejemplo, instalar un lavarropa y nos caían cuatro presupuestos distintos de gente que se ofrecía para instalar el lavarropa. Esto es algo parecido, pero es mucho más amplio. Es instalar un Marketplace, es decir, nosotros vamos a instalar, ¿qué es un Marketplace? Es un mercado online. Es en definitiva una web, como decimos siempre, una página web. ¿Y cuál es la diferencia con cualquier otra página web? Bueno, que es un e-commerce, pero no es un e-commerce como WooCommerce o como los e-commerce que venimos tratando, sino que es un e-commerce en el que nosotros no vendemos ningún producto. Nosotros solo ponemos la plataforma y después hacemos que ingresen dos partes, dos interesados. Ya se van a ir dando cuentas de qué hablo. Por un lado los vendedores, que van a ser los que sí se van a dar de alta y van a ingresar su propia oferta de productos. Supónganse que es un Marketplace de autos usados o de motos usadas. Bueno, van a entrar un montón de concesionarias de autos de motos usadas, se van a dar de alta y van a poner ahí toda su oferta de autos o motos usadas. Y por el otro lado se van a registrar los clientes o los usuarios finales, quienes van a ser aquellos que van a navegar por todo ese Marketplace con distintos oferentes de autos y motos usadas y van a ser los que terminen comprando alguno de esos autos o alguno de esas motos. Y lo que hacemos nosotros es solo ocuparnos de la plataforma, de moderarla, de ver que los productos, los autos, la moto en este caso, cumplan con los requisitos mínimos que nosotros establecemos. Y una vez que se cobra nos ocupamos de quedarnos nosotros con la comisión del Marketplace y el resto va al vendedor que está dentro de nuestros mercados. Es decir, nosotros no vendemos ningún producto ni ningún servicio, sino que somos como el mercado de pulas, como el lugar físico, como la feria, donde van a encontrarse en tiempo real y en este caso en la nube, la oferta y la demanda. Y bueno, les dije que les iba a sonar mucho porque esto es Mercado Libre, Amazon, Ebay. Estos son Marketplace, son grandes Marketplace en los que se compra y se vende de todo. Mercado Libre no vende nada. O sea, Mercado Libre es solo una plataforma, un gran Marketplace en los que se vende de todo. Y lo que hay sí es un montón de otros Marketplace mucho más enfocados en ciertos productos o servicios. Por ejemplo, hablamos siempre de Team Forest, de Cold Canyon. Bueno, estos son todos Marketplace. Por ejemplo, Team Forest es un Marketplace de temas para WordPress y para otras plataformas de desarrollo. Ellos no hacen, no programan los temas, las plantillas, sino que tienen un gran Marketplace en el que los distintos programadores suben ahí sus plantillas, se venden y ellos se quedan con una comisión. Esta es la familia Embato, se llama, porque tiene varios Marketplace de este tipo. Uno es Team Forest que vende plantillas, otro es Cold Canyon que vende plugins, otro es Audio Jungle, en el que hablamos el otro día, que vende pequeños jingles de música. Otro es Graphic River que vende gráficos o imágenes. Bueno, toda esta familia que es la familia Embato son grandes Marketplace de productos digitales. Que esto es muy bueno, ya lo vamos a hablar, ¿por qué? Porque a nivel de manejo del Marketplace nos ahorra un dolor de cabeza. Por ejemplo, esta gente de Embato, atención, venden un producto de estos, entre todos sus Marketplace, cada 6 segundos. Imagínense estar ahí sentado, ser el señor Embato y cada 6 segundos, clinkaja, 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 clinkaja. La verdad que un espectáculo. Pero bueno, todo esto son Marketplace. Mercado Libre, ya les dije. Fiverr, hablábamos de 99design, es una especie de Marketplace también. Ventafe, acá en Santa Fe es un Marketplace. Entonces, bueno, existen infinidad de estos Marketplace. Y ahora vamos a entrar a analizarlos un poquito más en detalle. Tanto a nivel operativo como a nivel técnico. Para que ustedes se den una idea de cómo operan. Y después de cómo hacerlo ustedes mismos. De que este pueda hacer su proyecto. Y de cómo montarlo para alargar su propio Marketplace de lo que ustedes quieran. Bueno, esto de los Marketplace es parte de las estrategias que surgen de la nueva economía de Internet. Es una estrategia win-win. Porque todos ganan. Gana el que crea el Marketplace. Porque no tiene que vender nada, ni producir nada, ni entregar nada. Solo se lleva una comisión. Y gana el que tiene el producto. Ya que no tiene que montar una página web, un e-commerce, promocionarlo solito ahí en el mundo. El Marketplace es el que se dedica a la promoción o al marketing digital. Y al generarle el tráfico. O sea que es una estrategia fantástica en la que todos ganan. El contenido, por ejemplo, también para el que crea el Marketplace. No se tiene que preocupar de llenar el Marketplace y de promocionar productos. Sino que esto lo van a hacer solo los vendedores. O sea que es una sinergia muy importante. Y la verdad que es una de las estrategias o de las plataformas. O de la forma de organizar un negocio distribuido y en la nube. La verdad que de la mejor manera y de una manera ventajosa para todos sus participantes. Gana el cliente también porque tienen una oferta diferente, variada. Hay competencia. Hay opciones para elegir. Bueno, la verdad que es una de las formas de venta online que a mí más me gustan. ¿Cuál es la clave ahora de todo esto? Supónganse que ustedes ahora quieren montar un Marketplace. Bueno, ya los Marketplace genéricos tipo Mercado Libre, Amazon, Ebay. Bueno, ya no creo que puedan montar un Marketplace. A menos que sea muy focalizado o en una región geográfica muy específica. Ya esa estrategia de un Marketplace generalista no les va a dar mucho resultado. Lo que tienen que buscar es un nicho. Un nicho en el que puedan montar un Marketplace y ahí sí, por ejemplo, un nicho de, qué sé yo, un Marketplace de bicicletas usadas. O de, como hay en Europa, de un Marketplace de productos de Apple usados. Que tienen una gran reventa. Bueno, es así, busquen un nicho y ahí van a poder tener un Marketplace que funcione realmente. Ya que los otros, si no, se los va a ayudar, no van a poder competir con Mercado Libre. Fíjense, por ejemplo, a la maula que le puso una torta de publicidad para poder imponerse. Y la verdad que no le pudo hacer ni cosquillas a Mercado Libre. Búsquense un producto o servicio específico. Lencería, ropa, joya, plugins, sims, cosas usadas, antigüedades. Bueno, elijan siempre algo que ustedes dominen. Algo en lo que sean conocedores del mercado. Porque dense cuenta que ustedes van a poner esa plataforma y van a ser responsables de lo que haya ahí. Por lo tanto, van a tener que ser una especie de moderadores de esta plataforma. Y van a tener que, cuando dan de alta a un proveedor para que participe en su Marketplace y carga sus productos. Tienen dos formas de actuar. O aprueban ustedes, ven que va subiendo y le aprueban uno a uno de los productos. Para que cumpla con los requisitos que ustedes pusieron en cuanto a calidad, criterio, etc. en el Marketplace. O pueden tomar una actitud pasiva y dejar que suban todo lo que quieran. Y ustedes después revisar y vetar a aquellos que a ustedes les parece que no cumple con los cánones del Marketplace que han organizado. ¿Y por qué les decía que es mucho mejor si el Marketplace es desde algo digital? Es decir, música, shingles, programas, plugins, sims, gráficos, imágenes, fotos. Porque se ahorra en el tema de la logística. No es que ustedes como Marketplace van a tener que hacer la logística. Aunque por ejemplo ven que Mercado Libre se ocupa bastante y ya lo tomó como un negocio a esto. Sino que en un Marketplace chico o de nicho como el que van a ser ustedes. Van a ser los vendedores los que si les compran una antigüedad. Supónganse que es un Marketplace de antigüedades. Van a tener que entregárselo al cliente o enviárselo al cliente. Y aunque ustedes no se ocupen directamente de eso. Van a quedar en el medio. Y si se produce cualquier problema. Ustedes van a tener que poner la caripela. Y de ahí tienen un problema. En cambio si es algo digital, un infoproducto, algo que se descarga. No van a tener ningún problema. Y la verdad que va a ir todo como por un caño. Les cuento esto de que tienen que ser un sector que conozcan. Porque ustedes van a tener que generar de este Marketplace lo que es el marketing. O sea que van a tener que escribir posts sobre nuevas tendencias. Sobre nuevos productos. Noticias del mercado. Novedades. Y van a tener que entonces estar al día y saber y tener criterio. Como para poner esos posts. Hacer esas promociones. Y generar contenido para atraer gran cantidad de tráfico y gran cantidad de usuarios. Porque ustedes van a comisión ahí. Y lo que necesitan es que su Marketplace tenga muchos usuarios. Muchos oferentes. Muchos demandantes. Y ese va a ser su negocio en definitiva. Por lo que tiene que ser algo que ustedes conozcan. Un sector en el que ustedes tengan conocimiento y puedan hablar con autoridad, con experiencia. ¿Qué es fundamental en los Marketplace? La comunicación permanente entre ustedes que son los generadores del mercado. Y tanto los proveedores o vendedores que tienen adentro. Y también los clientes. ¿Qué pueden hacer? Bueno, con respecto a los proveedores pueden crear ustedes dentro del Marketplace. Dentro del backend de la plataforma que tienen ahí creada. Un foro, por ejemplo. En el que todos los vendedores puedan aportar sus experiencias. Puedan decir los problemas que tienen. Las ventajas, las desventajas. Las mejoras que necesitan. Y con este feedback permanente ustedes pueden ir mejorando el Marketplace. Y con respecto a los clientes. Ya lo habrán visto en Mercado Libre o en cualquiera de estas plataformas. Que el feedback se da por el tema de las valoraciones o las puntuaciones. Los clientes no solo van a valorar o puntuar a los productos que compren. Sino que son dos tipos de feedback que se dan. Uno es por los productos y el servicio. Y el transporte o lo que sea. Y el otro es. Van a valorar también. No solo el producto en sí. Sino al proveedor en general. Ustedes como creadores del Marketplace o del mercado. Tienen que estar ahí atentos todo el tiempo. Al feedback que le dan. Tanto los vendedores que están adentro de su mercado. Online. Como a los clientes. Que les van a ir indicando. Si los productos que venden los proveedores dentro del mercado. Y los proveedores mismos son buenos, regulares o malos. Ir tratando de tener el mercado o el Marketplace. Más limpio o más transparente. O más óptimo que puedan. Esto va a hacer que tenga realmente éxito la estrategia. Y de que puedan monetizarlo. Hacerlo crecer. Y ganar una plata espectacular. ¿Cómo es el funcionamiento a nivel técnico? A nivel técnico u operativo. La cuestión sería lo siguiente. Ustedes crean la plataforma. La plataforma es muy fácil de crear. Con un WordPress. Un WooCommerce. Que son gratuitos. Más un par de plugins. Un plugin para crear en sí el Marketplace. Y otro plugin de afiliados. Que pueden agregarle. Para crear un sistema de cupones. Y de afiliados. Que haga que se mueva más el Marketplace. Que tenga más gancho. Ya con esto. Ustedes crean esta plataforma. Casi gratis. Tienen que tener más que el alojamiento. El dominio. Y esto que les digo. Se los dejo todo ahí en las notas del programa. Y con esto ya. Empiezan a buscar. Por un lado. Primero. Los proveedores o vendedores. Que van a estar adentro de su Marketplace. Supónganse. Como dijimos al principio. Que son vendedores de autos. De motos usados. Bueno. Van a tratar de darle de alta. O de llegar. Ya sea físico. Digitalmente. A todas aquellas concesionarias. De autos o motos usadas. Para que se den de alta. En el Marketplace. Y empiecen a ofrecer. A cargar. Sus productos. Para que estén ahí presentes. Esta es la segunda etapa. La tercera etapa. En sí. Es la carga de estos productos. Y ahí ya les digo. Ustedes van a tener que actuar. Activamente o pasivamente. Activamente. Ya les dije. Es por cada producto. Que se cargue. Desde algún proveedor. Ustedes le van a tener que dar el ok. O si no. Dejan que carguen. Todos los productos. De los proveedores. Y ustedes después revisan. Y vetan. Aquellos que no cumplan. Con los requisitos. Del Marketplace. Que armaron. Que más tenemos que tener en cuenta. A nivel del proceso. Bueno. Alguien. El tema del cobro. En general. Funciona así. Las ventas a través del Marketplace. Las cobramos nosotros. Es decir. Nosotros ponemos la pasarela de pago. Etcétera. Y hay unas dos variantes. Una es que cobremos nosotros. Y una vez que se termina la entrega del producto. Y que están todas las partes satisfechas. Le entregamos. Nos quedamos con nuestra comisión. Y le entregamos al vendedor. Dentro de nuestro Marketplace. Dentro de nuestro Marketplace. Su parte. O ya hay pasarelas de pago. Como Strike. Que permiten poner porcentajes. Entonces supongan. Se vende una moto. Y ya. Al cobrarse. Automáticamente. Va para la cuenta del vendedor. Un porcentaje. Y para la cuenta de. El creador del Marketplace. O sea nosotros. Nuestra comisión. Hablando de comisiones. ¿Cuáles son las comisiones usuales? Bueno. Hay de todo. Pueden variar entre el 5. Y el 50. Más del 50%. Depende de que se trate el Marketplace. De que nicho. De que márgenes. Tenga. Así que eso no es. Una verdad absoluta. Sino que hay que verlo. Caso por caso. Bueno. Ya les digo. A nivel técnico. Están ahí. Les dejo los links. Para que ustedes puedan bajar. Las cosas. O orientarse. Sobre cómo armarlos. Y si tienen alguna duda. Por supuesto. Estamos en. Toursinimedia.com Barra contactar. Para orientarlos. Y que ustedes pueden. Armar su mercado. De pulgas. En la nube. De nicho. Por ustedes mismos. Con sus propias manos. Es una excelente idea. De negocio. Ya les dije. Es un. Win win win. Ya que. Gana. El que crea el Marketplace. Gana. El que vende los productos ahí. Y gana. El cliente. Todos ganan. Y esto es de lo que se trata. La nueva economía. Señoras y señores. Si les ha gustado este episodio. Y nos han escuchado en iTunes. Les pedimos una valoración de 5 estrellas. Para que el Evangelio del Marketing Digital. Se transmita a toda lengua nación. Si nos han escuchado a través de ebooks. O cualquier otra plataforma de Android. De podcast. Google Podcast. Les pedimos valoraciones positivas. Feedback. Estamos en LinkedIn. En Instagram. En Instagram. En Instagram. En Facebook. Estamos en. Por ejemplo. En el canal Marketing. Turcini. De YouTube. Que la verdad que es excelente. El feedback que tenemos. Tenemos todos los episodios colgados. En turcini. Media. Y ya saben. Si quieren contactarnos. Turcini. Media. Y si quieren aprender por ustedes mismos. Hacer las cosas. Suscríbanse al membership site. A nuestra academia online. De Turcini Media. Turcini Media. Punto com. Barra cursos. O barra suscribirse. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar ahí del otro lado. Como decía. El gran tatuadores. Señoras y señores. Vermu con papas fritas. Y good show. Nos vemos el próximo programa. Chau chau. Chau chau.